¿Qué es la feria de la feria de Puerto Banús? Y recordarnos que Marbella es el mejor sitio del mundo y claro, está mi mobiliaria Cristina Sechel y International Realty en Puerto Banús. Tenemos el helado al lado Hagenbergs, tenemos a Tapaolo y me tenéis a mí y todo mi equipo para vosotros. Y mi teléfono 952-81-4040. Os espero en mi oficina cuando ya hayáis bailado suficiente y vengáis con ganas. Quiero una casa en Marbella, quiero alquilar en Marbella, quiero comprar en Marbella. Bueno, os mando un beso grande.